Vuelve y juega. El gobierno ya tiene lista la ley de financiamiento que volverá a presentar al Congreso después de que la Corte Constitucional la tumbó por vicios de forma. ¿Cambiará algo de la iniciativa? ¿Qué futuro le espera en el legislativo? Votantes desinformados y desinteresados. Uno vota y ¿para qué votar si nunca hacen lo que dicen? Entonces por eso yo casi no voto. Revelador Estudio muestra que en ciudades como Bogotá, la mitad de los ciudadanos no se informa sobre política y a tres de cada diez no les interesa participar en procesos como las elecciones. ¿Por qué se da esta apatía? Y en busca de energías renovables. Hoy se realizó una subasta en el país que abre la puerta alternativas para prestar ese servicio con energías más limpias. Les contaremos los detalles. Esto es Sala de Prensa. Y como siempre nos tomamos el tiempo para entender los hechos del día. Buenas noches Ricardo. Hola Germán, buenas noches. Un saludo como siempre a nuestros amigos en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Sí, y ocurrió algo de lo que hemos hablado en estos días. Ya vamos a entrar con los temas de análisis los que vimos en titulares, pero los futbolistas profesionales decidieron irse a paro, Ricardo. Sí, luego de varios días en los que intentaron una negociación con la DIMAYOR y con la Federación Colombiana de Fútbol, no se dio o no se ha dado hasta ahora esa reunión, ese encuentro. Y lo que han dicho en un comunicado a través de ACOLFUT, porque es la asociación que los reúne, es que se van a paro en los próximos días. Sí, se va a jugar la fecha de mañana. Es decir, el clásico, por ejemplo, Santa Fe Milloneros, sí se va a jugar la fecha 19, pero a partir de la fecha 20. Es decir, después de elecciones ya no se jugaría, no se jugaría tampoco la Copa Águila. Eso empieza el 3 de noviembre, realmente el paro de futbolistas. Dicen ellos que van a estar entrenando, que no se van a presentar en los partidos y en los estadios oficiales, pero que ellos van a estar de alguna manera todavía a disposición de los clubes. Hay una ventana, tal vez, Germán, porque puede que haya una reunión el 1 de noviembre, como lo plantearon el viceministro de Trabajo, Carlos Baena, y el delegado de la OIT José Noé Ríos. Es posible que si la Di Mayor llegara a autorizar a Jorge Enrique Vélez, a su presidente, para sentarse allí con los jugadores, tal vez se logre superar el asunto. Pero a hoy y a esta hora van a huelga. Sí, se definió la hora cero, pero como usted dice, hay tiempo, digamos, aún para llegar a un posible acuerdo, o por lo menos empezar la negociación, que no ha empezado con la Di Mayor. Y por eso es que deciden irse a paro. Bueno, y ahora sí empecemos con los temas de análisis, Ricardo, y con la ley de financiamiento, que volverá a ser discutida en el Congreso en los próximos días. Sí, señor. Recordemos que el pasado miércoles 16 de octubre la Corte Constitucional decidió tumbarla, tumbar la ley de financiamiento por vicios de trámite. Ajá, pero se decidió dejarla vigente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que el gobierno aspira a que se vuelva a discutir y se apruebe antes de que termine el año. Le cuento algunos detalles que hemos conocido por fuentes del alto gobierno, Ricardo. Se advierte que el proyecto será presentado en cuestión de horas. Se van a ratificar las normas de crecimiento económico, las que buscan promover la inversión, fortalecer las finanzas públicas, y se va a ratificar todo lo que traía la ley de financiamiento, menos la normalización de bienes afuera del país, porque ese plazo ya se cumplió, ese plazo era hasta septiembre. Ahí se recogieron ya 1.1 billones de pesos. Y el día clave para esta ley de financiamiento es el próximo martes, cuando el presidente Duque citó a todas las bancadas a la Casa de Nariño. Centro Democrático y Conservadores apoyan la iniciativa. La U y Cambio Radical están divididos. Vamos a ver qué pasa con los otros partidos. Hay quienes dicen que detrás de esto puede haber una situación complicada para el gobierno, entre otras cosas, porque en la medida en que pasa más tiempo en el gobierno, pues hay mayor desgaste. No tienen la misma capacidad de maniobra, que por sí ha sido realmente limitada en este gobierno, porque el presidente Iván Duque, incluso lo decía hoy en la tarde en un evento, pues tiene una forma muy diferente de tramitar las relaciones con el Congreso. El presidente Duque ha decidido que no dar representación a los partidos a través de ministerios o de cargos en entidades públicas, porque de alguna forma considera que eso es dar mermelada. Eso, por supuesto, genera que sea mucho más difícil el trámite de los proyectos. Sí, sin esa mermelada será posible tramitar la ley y que salga de nuevo en plazo récord antes de diciembre. Es un buen punto. Para hablar sobre este tema nos acompaña el columnista José Roberto Acosta. José Roberto, buenas noches. ¿Cree que el gobierno logrará su objetivo y se volverá a aprobar la ley de financiamiento? Bueno, la promesa del gobierno es presentar esa ley tal cual fue aprobada hace un año, sin modificación alguna. Sin embargo, en el Congreso, por su autonomía, probablemente sí empaquete en cambios y de pronto metan micos. Así que el riesgo está implícito y esperemos que el Congreso, dado que ya aprobó hace un año el proyecto, no le meta ningún mico ni ningún palo en la rueda para que a partir del primero de enero tengamos en firme y jurídicamente bien pasada la ley de financiamiento. Sí, José Roberto, pero teniendo en cuenta lo que estábamos comentando, que son las mayorías precarias del gobierno, solamente lo apoyan en firme y de frente del Centro Democrático y del Partido Conservador y tal vez Colombia Justa y Libres, ¿qué tan probable es que eso ocurra? Que el trámite sea rápido y que no terminemos casi que comiendo natillo y buñuelos a final de año, por allá el 22 de diciembre o en extras, intentando salvar la ley de financiamiento. Pues es un gran riesgo. La falta de gobernabilidad, aunque el gobierno niegue la mermelada, es que no tiene esas mayorías para pasar nuevamente a pupitrazo y de manera rápida esta ley de financiamiento. Esa preocupación la han manifestado los gremios económicos y es algo que es latente. Vamos a tener que sufrir junto al gobierno porque de no pasar o de terminar trasquilada esta ley de financiamiento genera una incertidumbre jurídica de aquí o del primero de enero hacia adelante, afectando muchísimo la actividad empresarial y obviamente golpeando el crecimiento económico y el empleo. Ahí usted nos está mencionando algunos de los puntos más importantes, José Roberto, pero ¿por qué es tan importante la ley de financiamiento? Porque de hecho el gobierno decidió aplazar la discusión de la reforma pensional para darle prioridad a esta iniciativa. Bueno, porque es a través de la ley de financiamiento que se definen las reglas en materia de impuestos, que hacen una parte importante del costo del capital y de esas variables que los empresarios necesitan conocer de antemano para poder desarrollar su actividad productiva. Hubo muchos beneficios, cerca de 12 billones de pesos al año en beneficios para muchas empresas, que de perderse, si la ley de financiamiento no pasa, generará una reformulación de todos los cálculos financieros de estas empresas y obviamente en detrimento de ellas, frenando la inversión y afectando el crecimiento. José Roberto, estamos hablando de las demandas de forma, una de ellas fue la que la Corte utilizó para tumbar esta ley de financiamiento y darle salvavidas al gobierno para que antes del 1 de enero del año entrante tramite la ley para subsanarla. Pero hay una preocupación grande también porque hay 21 demandas adicionales, algunas de ellas que tocan el fondo de la ley de financiamiento. ¿Es decir que la incertidumbre continúa? ¿Estamos todavía en medio de incertidumbre sobre si esto o no queda en firme? Así es, por forma se cayó toda la ley. Así que por sustracción de materia, muchas de las demandas de fondo no tienen por qué tramitarse en la Corte Constitucional. Pero si la ley de financiamiento pasa completa y tal cual lo prevé el gobierno y a partir del primero recobra vida, a partir del primero del 2020, en ese preciso momento se reactivan otras demandas de fondo sobre algunos artículos de esa ley muy importantes, como por ejemplo la tasa o la sobretasa de impuesto de renta al sector bancario que pasaría de pagar 30% de impuesto, 33% o un 38% con un 5% adicional que para muchos es inconstitucional por generar una discriminación en un sector específico. Y así podría citar muchísimas otras normas que a partir del primero de enero, cuando quede en firme la ley de financiamiento, si se cumple el cronograma del gobierno, van a ser atacadas jurídicamente y va a seguir la incertidumbre en muchas de esas normas. José Roberto, muchas gracias por hacernos y ayudarnos a entender esta nueva presentación de la ley de financiamiento y lo que puede ocurrir ahora, Ricardo. Entonces la fecha clave es el martes de la próxima semana, según nos cuenta usted. Sí, ahí sabremos cómo está el apoyo, o bueno, de pronto no lo sabemos, pero ahí se va a ver en el interior de la Casa de Nariño cómo está el apoyo de los diferentes partidos, de las diferentes bancadas a esta ley de financiamiento y qué es lo que puede seguir ocurriendo con ella. Sí, esto causó una situación compleja porque hizo que todos los proyectos que iba a presentar el gobierno cuando esta legislatura se tuvieran que aplazar para marzo, incluso más allá del año entrante. ¿Por qué? Pues porque todo se concentra en esta ley de financiamiento, tiene que ser aprobada antes del 31 de diciembre. Una ley que ya había sido aprobada el año pasado, pico por un vicio de trámite, una cosa de forma que ya hemos discutido ampliamente, pues se quedó en el tintero el 28 de diciembre de sancionado. Vamos a ver cuándo se sanciona, si es que se aprueba este año. Y hacemos una pausa, Ricardo. Bueno, y cuando regresemos vamos a hablar sobre la apatía de mucha gente, de muchos ciudadanos frente a las elecciones del próximo domingo. ¿Sabe que a veces siento que no hay ambiente de elecciones? Sí, cada vez es como que menos el ambiente y el compromiso de la gente, aunque se ve en las campañas y estamos viéndolas a diario en los noticieros y en Blu Radio oímos todo lo que está pasando, pero no se siente ese ambiente como usted lo dice. De pronto están cambiando las formas de expresar la política los ciudadanos. Ya regresamos aquí en Sala de Prensa. Seguimos en Sala de Prensa y, Ricardo, un estudio de la Universidad de La Sabana, como usted lo ha mencionado, muestra que en una ciudad como Bogotá el 46% de los ciudadanos no se informa sobre política, no le importa. Sí, y eso es llamativo porque en una ciudad como Bogotá, pues en teoría tendría que obtener una masa crítica de gente que eventualmente estuviera más interesada en ese tipo de asuntos. Según ese mismo estudio, Germán, el 74% de la gente no tiene ninguna inclinación o ningún favoritismo por algún partido político. Es decir que al 74% de la gente en esta encuesta le preguntaron de qué partido era y no se identificó con ninguno. Claro, eso también tiene sus razones y es que ahora muchos de los candidatos se presentan como independientes, ya no quieren estar vinculados a partidos porque eso genera cierto rechazo con los partidos tradicionales. Es verdad. Pero bueno, mire, 34% de los encuestados en este estudio también dice que no le interesa participar en procesos que tengan que ver con política, como las elecciones que se avecinan el próximo domingo. Y si a eso le sumamos la abstención en las urnas, que normalmente es un poquito superior al 50%, quiere decir que el potencial de electores que supera los 36 millones de ciudadanos, el próximo domingo estarían votando y eligiendo realmente menos de 18 millones de personas si esa tendencia continúa. Ese es el cuestionamiento que se hace muchas veces sobre la legitimidad que tiene una democracia con una mayoría que no participa. Sí, porque si la mitad no participa y el elegido es elegido con 30%, ese 30% en realidad termina siendo el 15%. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en ciudades como Bogotá. Un alcalde se elige con el 30% de los votos, no de los ciudadanos ni de la votación total, digamos, no de todo el potencial de gente que podría votar. Sí, señor. Mire, escuchemos algunos testimonios de ciudadanos que recogimos hoy hablando sobre este tema. ¿Qué creen en sus gobernantes? La mitad, mitad y mitad. Precisamente por eso voy a votar. Por eso ninguno cumple. Ninguno cumple con lo que ofrece. ¿Para qué votar si nunca hacen lo que dicen? Entonces, por eso, yo casi no voto. Ahí está, Germán. El desprestigio de los políticos es uno de los elementos que tiene la gente en su imaginario para decir, hombre, yo ¿para qué participo? Sí, pero ¿será que ningún político llena las expectativas? O que, por ejemplo, yo también a veces, lo que hago los domingos, pues no vamos a invitar a votar por ningún candidato, pero yo le digo a la gente en Twitter y en mis cuentas de redes sociales, salgan y voten, así sea en blanco, pero salgan y voten y participen. El voto en blanco sí cuenta. Sí. Y si el voto en blanco llega a ganar, pues se hace nuevo hará. Nuevas elecciones. Tienen que reemplazar todos los aspirantes y tienen que convocar unas elecciones. Y eso sería una señal, por ejemplo. Pero sí, hay que votar. Sí, señor, hay que participar para poder exigir luego. Claro, hay que votar, hay que participar. Mire, para hablar de esta encuesta tan interesante de la Universidad de La Sabana nos acompaña Juan David Cárdenas, docente e investigador del Observatorio de Medios justamente de ese centro universitario, de la Universidad de La Sabana. Juan David, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de ese estudio? Bueno, hicimos un estudio de cultura política en el Observatorio de Medios de la Universidad de La Sabana, donde tomamos en cuenta tres aspectos que queríamos indagar sobre el comportamiento de los ciudadanos de cara a las elecciones. Lo primero tiene que ver con los imaginarios que se construyen en torno a la política y los valores políticos de los bogotanos. Lo segundo tiene que ver con la forma en como los bogotanos están participando en los procesos electorales. Y lo tercero tiene que ver con los hábitos de información y socialización. ¿Qué nos llamó la atención? Tres puntos fundamentales. La prevalencia de un imaginario muy negativo frente a la política. La mayoría de los ciudadanos asocian la política con la corrupción y acto seguido con otros conceptos de carácter negativo. Segundo, los bogotanos participan activamente en procesos electorales. Sin embargo, la gran mayoría de ellos ya no se identifica con ningún partido político ni pertenece a ningún tipo de organización social. Y tercero, esa participación no está siendo sustentada o fundamentada en un proceso juicioso de información política y de socialización política. Palabras más palabras menos. ¿Qué significa esto? Tenemos un electorado que seguramente va a ir a votar de manera masiva. El electorado en Bogotá participa en promedio más alto que el resto del país. Pero es un electorado que no se está informando en su gran mayoría y tampoco está sosteniendo conversaciones sobre política todo el tiempo. Es decir, que podríamos afirmar que es un electorado cuya, en una alta proporción, está desinformado y no tiene una alta participación en términos de la información y la socialización política. Claro, y es importantísimo informarse precisamente sobre lo que propone cada candidato para realmente hacer un voto inteligente, como le decimos. Juan David, ¿y a qué se puede deber la apatía de los ciudadanos frente a estos temas y frente al tema de informarse sobre esto? El primer elemento a tomar en cuenta tiene que ver con el tipo de elección al que nos están convocando. Generalmente en las elecciones presidenciales la participación y el interés por el proceso es mucho mayor. En el caso de las elecciones de octubre de 2019, estamos frente a un proceso electoral en donde, como los datos de nuestro estudio lo revelan, la gran mayoría o un número importante de bogotanos tiene un alto desconocimiento, por ejemplo, de las juntas administradoras locales o de los concejales. Muchos bogotanos ni siquiera recuerdan por quién votaron al consejo en la elección anterior. Esto de entrada genera por lo menos un desinterés frente a lo que está ocurriendo. Lo otro tiene que ver con la percepción que se tiene del estado de cosas en la ciudad. Hay un porcentaje mayoritario de bogotanos que consideran que la ciudad va por mal camino y si a eso le agregamos el imaginario negativo de la política y los constantes escándalos, malas prácticas y situaciones negativas que se relacionan con los actores políticos, eso nos lleva a pensar en una sociedad, en una ciudad en este caso, apática, desinteresada, pero que insisto, de todas maneras va a salir a votar. Sí, Juan David, hay una paradoja en la democracia y es que cuando hay una alta abstención, observamos que hay luego mucha gente que se queja. La gran pregunta es qué se puede exigir, qué pueden exigir sobre todo los que no votan a los que son elegidos por quienes sí salen a cumplir el deber ciudadano de ir a las urnas. Pues este es un elemento, creo yo, estructural de nuestra cultura política. Miremos lo que está pasando en otros países. La gente está precisamente saliendo a exigir o a cuestionar a los gobernantes que están tomando decisiones que están influyendo negativamente en su calidad de vida. En Colombia, insisto, y en el caso específico de Bogotá, es más la gente que vota que la que no vota, pero vemos que quienes exigen luego rendiciones de cuentas, en nuestro caso, en los últimos años, han sido únicamente los jóvenes. Entonces, prima una apatía en el resto de la sociedad bogotana para exigirle a los políticos que cumplan con sus promesas. Y como identificamos en el estudio, la mayoría de personas asume que lo más importante son las propuestas, pero no se informa, no habla de política con otros y no le interesa la política, pues sobre qué vamos a exigir rendiciones de cuentas si ni siquiera sabemos qué es lo que proponían los candidatos. Entonces, ahí hay como una contradicción bien alarmante. Precisamente con estos resultados que obtienen ustedes, ¿qué llamado le hacen ustedes a los ciudadanos a menos de cinco días de las elecciones, Juan David? Yo creo que el llamado aquí es a más y mejor información por parte de medios y candidatos en el corto plazo. En el largo plazo creo que tenemos que pensar en transformar la forma en cómo nos estamos educando para la política y para la democracia. Este es un llamado al gobierno, al sector educación, tanto público como privado, a tener muchos procesos de pedagogía política, a incorporar dentro de los colegios, aun cuando ya es obligatorio, un mayor componente de educación cívica y de información política, y sobre todo estimular el comportamiento de que no está mal hablar de política y que no está mal que pensemos distinto en política. Eso no tiene por qué inhibirnos de tener conversaciones políticas. Por el contrario, debería estimular un mayor comportamiento de deliberación pública y de todo el tiempo estar hablando de política en términos racionales, porque creo que lo que está pasando en este momento, lo estamos viviendo desde los candidatos, desde los medios, incluso desde los expertos, es apelar mucho más a los sentimientos y a las emociones para tratar de explicar la realidad, cuando lo que en realidad debería ocurrir es que deberíamos estar llenándonos de argumentos, de propuestas y de ideas que han brillado por su ausencia en el debate electoral. Era Juan David Cárdenas de la Universidad de La Sabana. Y aparte, bueno, se asocia al hablar de política, como él dice, se asocia con algo aburrido, se asocia que la política tiene que ver con corrupción, pero la política finalmente es lo que nos lleva a vivir la ciudad como la vivamos y el país como lo vivamos, el que ejecuta cómo van a ser las vías, cómo va a ser el transporte, cómo va a ser la seguridad. O sea, es muy importante, es un tema clave para todos. Pero Germán, además la política está en cada una de las acciones de nuestra vida. Todo, así no sea algo electoral, está involucrado y de por medio hay política. Y todo lo que nos afecta tiene que ver con política. Me llama mucho la atención la frase de Juan David, debemos avanzar hacia una deliberación política en términos racionales. Eso nos falta... Además que falta también bastante en la campaña. Nos falta mucho. Y hay muchas formas de informarse, Ricardo, déjeme hacer una cuñita pequeña. En Noticias Caracol, en el especial de Colombia, decidió, van a ver unos gráficos ahora. La nueva forma de ver las encuestas de Invamer, por ejemplo. Para que usted vea, por ejemplo, cómo han avanzado las encuestas de las anteriores a la más reciente. O, por ejemplo, por estratos sociales, cómo están las votaciones por edades en las principales ciudades. En Colombia, decidió en el especial, ya sea en la página de noticiascaracol.com o en la aplicación de Noticias Caracol. Ahí va a poder ver esa herramienta nueva que tenemos para que se acerquen y se informen. Precisamente por nuevas herramientas, nuevas herramientas digitales, si es que no quiere verlo en los medios tradicionales. Pues claro, porque además tiene la posibilidad de tener mucho más al alcance de la mano los análisis de las encuestas a un clic. Digitalmente usted lo puede tener. Hacemos una pausa, ¿le parece? Sí, señor, pero ya vamos a hablar porque Colombia busca fuentes de energía alternativas. Y hoy dio un importante paso en ese sentido. Seguimos en sala de prensa y el gobierno dio hoy un importante paso en su política de transición energética, Ricardo. Sí, señor, se hizo una nueva subasta para energías renovables. Con esto se busca que convence a incluirse en el Sistema Interconectado Nacional la electricidad que provenga, por ejemplo, de parques eólicos y granjas solares. Por ejemplo, en La Guajira hay unos parques eólicos gigantescos muy cerca del Cabo de la Vela que están impulsados por varias empresas privadas y lo que se busca realmente es que esto incida en la bolsa de energía que tienen disponibles los colombianos para su uso. Claro, esa energía mucho más limpia, más amigable con el medio ambiente. Ahora toca hacerla más económica y asequible para la gente. Por eso nos acompaña Ricardo Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables. Germán, explícanos primero qué importancia tiene esta subasta de energías renovables en el país. Básicamente se constituye en un hito dentro del proceso de transformación y de penetración de energías renovables no convencionales en Colombia. El país desde hace cuatro o cinco años aprobó una ley que incentivaba o indicaba la necesidad de incentivar y promover las energías renovables y la eficiencia energética. Esta subasta entonces ya es el resultado de la aplicación de esa ley y simplemente se constituye en la puerta de entrada en serio y en forma de energías renovables ya a un tamaño importante dentro de la matriz de generación del país. Con lo cual mejoramos desde el punto de vista ambiental nuestra matriz eléctrica. Esperamos que también tengamos costos más eficientes. Además esperamos que tengamos nuevos jugadores en el mercado lo cual es beneficioso para los usuarios al tener más competencia. Sí, hablábamos hace un rato de la guajira y de la energía eólica en esa zona del norte de Colombia pero Germán la topografía colombiana es muy particular. ¿Cuáles son las energías renovables que más se pueden producir en nuestro país de acuerdo a esas diferencias que hay entre la costa por ejemplo y las cordilleras y otros sitios? Básicamente Colombia tiene recursos renovables en toda la geografía de diverso tipo. Dado el desarrollo tecnológico de estas fuentes las más desarrolladas las que hoy mejor compiten en el mundo son la energía eólica y la energía solar o sea la energía del viento y la energía del sol. Afortunadamente Colombia cuenta con buenos recursos energía eólica tenemos excelentes vientos en la guajira y en general en toda la costa atlántica y en algunos otros puntos de la geografía pero fundamentalmente allí y energía solar prácticamente en todo el territorio nosotros un país tropical un país muy cercano al Ecuador donde el sol brilla todo el año tiene muy buena radiación en general en todas partes algunas zonas mejores que otras pero la radiación solar es aceptable y es aprovechable prácticamente en todo el país Germán ¿y cuándo se podría ver esto reflejado en el servicio a los ciudadanos? Es decir en la práctica que se cambie un buen porcentaje de la energía que usamos por fuentes renovables como decía anteriormente pues esta subasta va a ser el inicio de la entrada de proyectos de tamaño importante en la matriz eléctrica si se dan las condiciones si se da la adjudicación que esperamos para esta subasta podríamos estar ya a partir del año 2022 en un 8 o un 10% de energías renovables no convencionales dentro de la matriz de generación eléctrica eso ya es un porcentaje interesante y bueno esperamos que hacia el año 2030 superemos el 20% eso es lo que están haciendo la mayoría de países de la región y los países europeos todavía con más énfasis ya tenemos países que tienen 40 o 50% de energías renovables de este tipo Sí Germán en Europa por ejemplo en Alemania en Hamburgo hay unos grandes molinos que procesan los vientos y generan energía esto es amigable con el medio ambiente pero seamos sinceros a veces no es tan amigable con el bolsillo porque como no es masivo pues es mucho más costoso en algún momento si esto llegara a ser masivo si llegara a tener una capacidad más amplia podría reducir los costos y además de eso tener un beneficio para la economía de los hogares colombianos La disminución de los costos de estas tecnologías básicamente de los paneles solares de los aerogeneradores y en general todos los equipos que se usan para el desarrollo de estas fuentes ha sido tan dramático que hoy en día estas fuentes compiten muy bien incluso a costos más bajos en muchas ocasiones frente a las energías convencionales que conocemos como las hidroeléctricas y las térmicas hidroeléctricas grandes de suerte que lo que se espera es que si entran estas fuentes en la matriz eso tenga algún impacto positivo en el costo de la energía no hay que olvidar que lo que pagamos los usuarios no solo es la energía en sí misma sino pagamos el transporte la distribución y la comercialización que son aspectos que obviamente no se impactan con la entrada de la energía pero la parte del costo de la energía si seguramente se va a ver reducida y los usuarios se beneficiarán con esta entrada de nuevos proyectos y nuevos competidores al mercado pues esperemos que esto se concrete gracias Germán y pues que realmente veamos un avance en energías renovables y que bueno que finalmente veamos un avance en el bolsillo también algún día claro pero todos coinciden Germán digo los sectores políticos y los analistas y los expertos en que tenemos que avanzar hacia ese tipo de energías renovables no puede el planeta soportar toda su existencia dependiendo del carbono o dependiendo de combustibles fósiles como el petróleo el tema de la contaminación el tema de que son no renovables nos va a llevar a un momento en el que vamos a tener que migrar hacia este tipo de energías o acabamos con el planeta en el que vivimos exactamente acabamos con nuestra casa bueno y así llegamos al final de esta noche Ricardo muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en sala de prensa en Noticias Caracol nos vemos mañana a la misma hora gracias por haber estado con nosotros muy buenas noches Gracias por ver el video.